Décima tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela, FIBEN 2017. Bueno, aquí nos agarraron entre libros. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a quienes sintonizan la librería mediática. Un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver. Un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos uniéndonos a la cobertura en vivo que venezolanas de televisión y el CIPSI están haciendo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ayer hicimos una invitación institucional con muchísimos voceros, anfitriones de la feria. Pero hoy empezamos un ciclo de contacto con los escritores, con los escritores que están llenando con sus libros la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta primera parte del programa y durante todo el programa, porque luego se incorporarán otros invitados, está con nosotros Luis Angulo Ruiz, a quien ya hemos entrevistado. Forma parte del foro permanente de Educación Crítica sobre Medios de Comunicación, que hemos venido impulsando. Y es parte del Perro y la Rana con la Revolución de la Conciencia. Y mañana vamos a tener la sorpresa de la presentación de este libro, que está aquí en manuscrito, que nosotros tuvimos el privilegio de leer en manuscrito, cartas bajo la manga, y que a las seis de la tarde en la Sala Carucci se va a presentar. Allá arriba, en la plaza que está antes del acceso a la Sala José Félix Rivas, está la Sala Alberto Rodríguez Carucci. A las tres de la tarde se va a estar presentando cartas bajo la manga. ¿Qué tiene bajo la manga Luis Angulo Ruiz? Bueno, primero, mi saludo, María Alcira, saludos al público, muy respetuosos. Pero sobre todo quería hacer una aclaratoria, eso de escritor, de metas en el grupo de escritores, como que sobra, ¿no? En todo caso, escribidor. Sí, realmente es una de las vocaciones que tú dejas para el momento en que la vida te lo permite. Después de mi jubilación en la universidad, pude al fin dedicarme un poco a escribir, es cierto. Pero sí, con muchísimo gusto puedo responder tus preguntas sobre lo que he podido escribir en ese tiempo. Sí, ya conocíamos también poesías de Luis Angulo durante nuestra época universitaria. Y yo me sentí tan honrada cuando él una vez llegó hace menos de un año. Estaba en BTV, me entregó el manuscrito, un bolígrafo rojo, y me dijo, bueno, ahora tú te vas a vengar de todas las correcciones que hice cuando éramos allá, profesor y alumna en la Escuela de Comunicación Social. Fue un placer corregir este libro, que de modo epistolar nos cuenta la historia reciente de Venezuela entre 1998 y 2003. Es decir, a través de cartas, los lectores vamos a ir armando una historia que refleja la cotidianidad de muchas familias y de muchos grupos sociales en Venezuela, ¿verdad? Sí, es cierto. Primero, lo del bolígrafo rojo. El bolígrafo rojo no fue en balde. El bolígrafo rojo fue bien usado por María Alcira. Y al final tuve que hacer una serie de correcciones, esos gazapos que se escapan a todo el mundo, porque eso es un consejo para quienes escriben y les gusta escribir. Siempre es bueno dejar reposar los textos un tiempo, porque entre el autor y el texto se produce una imbricación tal que llega un momento en que tú no puedes ver con claridad tu propio texto. Necesitas los ojos de otro. Y eso fue lo que hizo María Alcira en este caso, no en balde. Bueno, realmente te lo agradezco mucho y por eso la dedicatoria en el libro, muy especial por ese trabajo y por haber cargado ese mamotreto, porque además me contó una anécdota que en esos días andaba de arriba abajo para poder darme de vuelta ya las correcciones, de arriba abajo con ese mamotreto que pesa, yo creo que más de un kilo. Pesa bastante. Sí, pesa bastante, exacto. Pero es muy agradable. Además, Luis, yo siempre te pongo como referencia en ese recorrido que muchos autores hacen. Tú siempre nos explicabas en las clases que uno primero cumplía con uno mismo, luego empezaba a cumplir con su entorno, luego con su ciudad, luego con el país, con el continente, y ahí era cuando uno empezaba a acercarse a la literatura. Y es un camino que tú también has recorrido, quizás en la poesía, esa vista hacia uno mismo, hacia el interior, y después empezar a hablar del país para estar en contacto con los lectores. Eso es un camino muy hermoso que la mayoría de los autores hacen. Fíjense que los doble premiados del Premio Nacional de Cultura, Juan Calzadilla, que es Premio Nacional de Artes Plásticas y acaba de recibir el Premio Nacional de Literatura, tienen novedades también en la feria. Trozos de un diario descocido. Es una de las novedades de Fundarte que hemos colocado allí. Hay muchos libros que están, de verdad que hemos estado preguntando precios y los que están más baratos son aquí Fundarte y Ministerio de Cultura. Pero aquí hay libros desde 500 mil bolívares hasta 40, 50, 100 mil bolívares. Hay libros de todo precio, de todo costo, y libros también gratuitos. Y está Luis Brito García, que es Premio Nacional de Literatura, y acaba de recibir el Premio Nacional de Humanidades, y esta es la novedad que presenta en papel en la feria. Se hicieron grandes esfuerzos. Tu libro, Cartas Bajo la Manga, se va a presentar en digital. Por los momentos se va a descargar en digital. Pero este acto de resistencia, de preparar, 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 muchos libros en digital, va a dar como resultado que en cuanto en poco tiempo volvamos a imprimir muchos libros, bueno, tengamos un florecimiento que la feria 2018 va a estar, que no va a caber de libros acá, ¿verdad Luis? Eso esperamos, yo creo que sí. Yo creo que hay que tener una actitud positiva, optimista, y esperar. A veces el tiempo individual no es el tiempo histórico. Volviendo al libro, a la experiencia, o al libro que pretende ser libro, yo creo que será libro cuando tenga lectores, muchos lectores, ya ha tenido alguno empezando por ti. Usa esta misma técnica, ¿no?, de diversas voces contando para que sea el lector el que arme la historia. Quería hacer esa referencia, precisamente, ¿no? Quería acotar que Cartas Bajo la Manga no es solo un conjunto de cartas, sino que me esmeré en que fuese una especie de fiesta de géneros y discursos. Porque allí está la carta, la epístola como tal, que ya está un poco en desuso y fuera de moda. Por eso la carta, la epístola, le da espacio en este libro al correo electrónico. En realidad lo que más hay son correos electrónicos, mensajes por correos electrónicos. Pero también otro tipo de textos. Aparece, por ejemplo, en algunas partes del libro tipos de discursos que están imbuidos en el campo religioso. Aparecen varias homilías con toda intencionalidad están incluidos en el libro porque tienen un propósito de, diría yo, de análisis ideológico. Y de denuncias. Sí, de análisis ideológico de lo que era la Iglesia Católica y lo que sigue siendo en este proceso político. Estamos hablando del año 2002, en este momento, 1998 para comenzar, y después en el 2000, 2001, 2002, porque el libro cuenta una historia que va desde 1998 hasta principios del 2003. Pero, aparte de esto, hay una técnica, después me voy a referir a lo que tú me planteas, pero hay una técnica adicional, que es tan antigua como Cervantes, que es tan antigua como El Quijote, que es el encajamiento de discursos, el encajamiento de textos al estilo de las muñecas rusas, de las matriuscas. Es decir, hay unos textos dentro de otros textos. Allí hay un largo texto que está presentado en fragmentos por entrega, quizás un poco con el propósito de generar un efecto de cambios de estilo, cambios de lenguaje, pero al mismo tiempo un poco de suspenso. Hay un texto que está constituido por una larga, que es larga para el tamaño del libro, una larga historia de vida de un personaje, que para mí es el personaje más importante de ese libro. Es el hilo del libro. Vamos a seguir hablando de esto. Es muy importante este libro también, no solamente porque nos pone de frente a una historia reciente, entonces empieza a ser, como dice José Negro, un cronista de nuestro presente, sino también porque es una forma muy interesante para los escritores, que están iniciándose de ver de qué manera se hilan los discursos. Vamos a hacer una pausa, nuestra primera pausa. Vamos a agradecer al Teresa Carreño, que ha sido desde el Centro Documental nuestro anfitrión, porque los fines de semana nos habilitan el Centro Documental Teresa Carreño, que también ha presentado novedades en la feria, para conocer a Teresa Carreño, de Jesús Eloy Gutiérrez. Le agradecemos a Jesús Eloy Equipo por recibirnos en el Centro Documental Teresa Carreño, donde este pendón que ustedes ven al fondo, indica la entrada donde vamos a estar haciendo nuestras actividades, los fines de semana de feria, gracias a la generosidad del Teresa Carreño. Y queremos agradecer a la revista Tricolor, Hugo Colmenares y equipo, por haber también retratado a Teresa Carreño, tocando piano para sus muñecas en esta revista Tricolor, que es de distribución gratuita. Ya venimos con más de la librería Mediato. Décima Tercera Feria Internacional del Libro de Venezuela, PILDON 2017. Bueno, estamos aquí hablando de cómo es la historia de la producción de un libro, cómo un autor siente la necesidad de escribir y un lector de leer. Y así vamos recorriendo. Vieron que estamos ubicados de otra forma, ¿no? Pues ahora nos pusimos de esta forma, porque ustedes, los que no han venido, que porque no han venido, se vengan a FILBEN. Hay muchos espacios en el Teresa Carreño, y en la planta alta, después de la patana, y el platillo protocolar están los libreros de libros leídos, donde se pueden conseguir una cantidad de libros, que otros leyeron, y que luego decidieron donar o vender, para que los libreros de libros usados nos los traigan a los lectores caprichosos. También aquí hay de eso, hay un stand para los niños, hay muchísimas salas de reflexión, de debate, presentaciones de libros. Es bien sabroso. Yo te voy a hacer una pregunta que hace aquí una protagonista de esta novela del turco, Orhan Pamuk, Me llamo Rojo. Ella dice Siento escalofríos al reflexionar sobre esos volúmenes bicentenarios, libros de la época de Tamerlán, que los coleccionistas infieles pagan a precio de oro para llevárselos a sus países. Quizás algún día alguien de tierras lejanas escuche también mi propia historia. No consiste en eso el deseo de pasar a los libros. No es por ese escalofrío por el que todos los sultanes y vicires pagan bolsas repletas de oro a los escritores de libros que se les dedican en los que se habla de ellos. ¿Cuál es la necesidad de contar historias? Y como decía Petra Harle que cuenta su historia como librera vienesa en mi maravillosa librería, ¿Cuál es la necesidad de vender las historias, de regalar las historias, de que cuando un libro a uno le gusta uno quiere que todo el mundo lo lea? ¿De dónde vendrá esa necesidad, Luis? Yo creo que... Creo que la búsqueda de narrar es una necesidad muy antigua en el ser humano. El deseo de narrar, de compartir las experiencias y las vivencias de lo cotidiano, de lo que vive cada quien, disfrazado o no disfrazado, porque esas vivencias a veces se transforman, se convierten en otra cosa. Es el caso, por ejemplo, del narrador novelista, que muchas veces cuenta cosas que pareciera no tener nada que ver con su vida. Sin embargo, con lecturas más profundas, más analíticas, más críticas, se descubre que detrás de eso está su biografía. Yo creo que esa es una necesidad muy humana. Yo creo que la búsqueda de comunicación es humano. Y volviendo al tema de la comunicación y de la escritura, es complejo, es muy complejo explicar por qué la gente quiere comunicarse a través de la escritura, a través de la literatura. Incluso, explorar un poco las motivaciones y las intenciones de quien se comunica a través, por ejemplo, de la novela. En mi caso particular, yo creo que uno genera un lector interno. Uno se desdobla en un lector. Ese es un lector que podríamos denominar lector medio, lector tipo, que puede estar muy relacionado con tu propia visión del mundo o todo lo contrario. Precisamente. Porque a veces te interesa entrar en contacto quien está en una posición contraria a ti. Bueno, fíjate, por eso es que yo quiero que nos crean que es que es Luis Angulo el que escribe las cartas. Son los personajes los que escriben las cartas, los que hacen las críticas y hacen las denuncias, a saber a quién les van a llegar. Por ejemplo, en esta carta, fíjense, a ver si pueden hacer un acercamiento a lo que yo le puse aquí en la corrección, porque no había solo correcciones, había también aplausos, ¿no? Y le ponía esto está buenísimo y le ponía una carita como se le pone a los niñitos en preescolar, ¿no? Es una carta de Carelia a Nena. Entonces decía, Karen, ¿qué crees tú que va a pasar aquí? Papá dice que lo que viene es peligrosísimo, que nos puede pasar lo de Cuba, él se está reuniendo con su grupo para hacer algo, él dice que eso nos pasa por estar confiando en políticos de segunda, que Caldera al fin y al cabo es un recogidito, yo no sabía eso, Chama, un recogidito de San Felipe, dígame el Carlos Andrés, él dice que era un campesino, re aburro, así dice el que era, de rubio, aunque las malas lenguas dicen que era de Colombia. Bueno, a mí no me consta, papá dice que ellos debieron haber aprovechado las influencias sobre EcopediaD para seleccionar mejor. Este es un registro, pero entonces si tú vas a otro registro de Euridice para Abril, en el año 2000, revisando mis correos me di cuenta de que no te escribí desde el mes de enero, ya han pasado tres meses, ¿cómo puedo tener tan abandonada a mi hermanita? Por suerte ella me salió bien avispada y estoy segura de que en ese tiempo no he estado ni sola ni triste. ¿Cómo? Yo me acuerdo que tú nos decías cuando nos enseñabas a escribir en comunicación social, que había que lograr un extrañamiento, alejarse y meterse, o sea, tratar de dibujar el personaje que, claro, siempre tendrá algo de uno porque es uno el que lo crea. ¿Cómo es esa técnica para los escritores que se están iniciando? ¿Cómo es esa técnica de observación y de reflexión para lograr estas voces? Tú no hablas así, ni como esa mujer ni como la otra. Fíjate, tú tocas un tema importantísimo en la escritura narrativa. Hay una confusión cuando se inicia cuando uno se inicia como narrador en creer que hay una identificación, que hay una identidad entre narrador y autor. En realidad, no es así. El verdadero escritor tiene que someterse a un proceso de desdoblamiento muy parecido al que hace el actor en la asunción de sus personajes. Tiene que desentrañar el espíritu, la psicología de otro ser, analizarlo y después encarnarlo, convertirse en él. Ese es un trabajo muy importante en la narrativa que yo creo que como en el caso del actor debe generar después conflictos psicológicos porque llega un momento en que tú te identificas y empatizas tanto con tus personajes, con tus narradores que tienes que hacer un esfuerzo después para desprenderte, deslastrarte un poco de esos personajes que has asumido. Pero Luis, mañana el libro se va a presentar a las 3 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci este lunes a las 3 de la tarde y ha pasado entonces después que lo leíste tú, lo leyaron otras personas, lo leí yo, te hicieron comentarios, tu esposa celeste, tu hermano. Mucha gente intervino y luego tú volviste a reflexionar y luego en el perro y la rana volvieron a ver el libro y pasó por un proceso de edición que eso es importante, la edición profesional y lo convirtieron en libro por los momentos digital, cartas bajo la manga, una novela de Luis Angulo Ruiz que está ubicada temporalmente entre 1998 y 2003 en Venezuela. Ese proceso de edición ¿es necesario o los autores pueden prescindir de la edición? ¿Tú crees que el libro estaba listo cuando tú lo escribiste y lo terminaste? No, absolutamente no. Yo creo que es muy importante eso que tú decías anteriormente, el distanciamiento en el proceso de producción de un libro. El autor necesita distanciarse y el proceso de edición también como en el cine, ¿no? Es una manera de distanciarse, de ver las cosas con otros ojos. Hay muchos ojos, muchas miradas en el proceso de edición que pueden ayudar a modificar incluso. Este proceso de edición fue un poco más largo de lo que yo esperaba por una serie de razones, ¿no? Y en un momento dado yo dije ojalá no lo editen porque que me lo regrese porque entonces voy a seguir divirtiéndome haciéndole modificaciones al libro. Quería incorporarle cosas nuevas. Se me habían ocurrido una cantidad de ideas y entonces tenía ganas como de modificarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se había producido ese distanciamiento, ¿no? Pero volviendo al tema del desdoblamiento, ahora para referirme al libro particularmente, debo decir que este libro tiene, no sé si un mérito o qué, un sacrificio muy especial, que es que el autor no se desdobla en un narrador, se desdobla en aproximadamente diez narradores, es lo que tú decías. No agotes eso, Luis, porque esto es una indicación importante para los escritores. Vamos a retomarle en la próxima parte, recordándoles que estamos transmitiendo en vivo desde la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Capítulo Caracas, que luego recorrerá todo el país como de costumbre. Estamos en el Teresa Carreño y Luis nos va a hablar de ese trabajo múltiple de desdoblarse en varios personajes, siendo uno el autor de un solo libro. Ya venimos con más de la Librería Mediátrica. 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Pilbón 2017 Bueno, como ustedes se perdieron todo lo que estábamos hablando aquí en el corte, yo les voy a chismear. Estábamos hablando de la polifonía, de la creación de múltiples personajes, de los homenajes que el autor le hace a sus lecturas anteriores, así como José Negrón en Valera en Reyes y Dinosaurios hace un homenaje a detectives salvajes de Bolaños en esta novela que a ti te va a fascinar porque habla de la contrainformación llamada por algunos que hay que ser conspiranoicos y eso nos explicaba Marco Aurelio Rodríguez que esa palabra conspiranoico nos la inventaron desde el imperio para hacernos ver como unos loquitos. No, señor, es la contrainformación, esta novela sobre la contrainformación que tiene el juego de que tiene tachados algunas palabras ocultas allí y que es la primera de una trilogía extraordinaria que se presentó ayer en Filbén y que ya está a la venta en papel y que luego se podrá descargar en digital pero vale la pena este autor que se está recorriendo ese camino que tú dices José Negrón Valera expurgando cuestiones pendientes de la vida agradeciendo las cosas de la vida que le ha proporcionado en sus estudios como antropólogo y haciendo de un libro un aula de clases para el foro permanente educación crítica sobre medios de comunicación también sobre análisis crítico de medios es esta novela Reyes y Dinosaurios de José Negrón Valera ¿a quién rindes tu homenaje en esa creación polifónica de personajes que tú estás haciendo en Cartas Bajo la Manga que se presenta mañana lunes a las 3 de la tarde en la sala Alberto Rodríguez Carucci en la Feria Internacional del Libro de Venezuela? Bueno, yo no hablaría tanto de una ofrenda un homenaje sino más bien un reconocimiento magistral que viene de atrás bueno yo te comentaba que este libro de alguna manera recoge una técnica una experiencia del siglo XVIII en la novela de Charles Laclau las relaciones peligrosas allí un conjunto de personajes se comunican entre sí a través de cartas con propósitos vamos a decir eróticos etcétera y están las intrigas para las ciegas también a mí eso me impresionó mucho porque lo leí muy joven y me causaba sufrimiento todo ese contexto histórico está de alguna manera recogido allí toda esa corrupción de la nobleza está recogido allí pero lo importante también es que los personajes generan lo que mencionábamos hace poco como una polifonía un conjunto de voces que se sobreponen que se que se reconectan que se yuxtaponen ese concepto de polifonía es un concepto que se ha puesto muy de moda después de que un gran filósofo del lenguaje ruso Mijail Bakhtin hizo un estudio sobre la obra de Dostoyevsky y dentro de otras cosas demuestra ese carácter polifónico en los personajes de Dostoyevsky pero el concepto de polifonía en la novela cartas bajo la manga es un recurso también de contrapunto ideológico tú leíste un fragmento de una carta de un personaje que pertenece a lo que podríamos llamar ese mundo privilegiado que se reconoce por sus características y por su lenguaje una mujer frívola y al mismo tiempo al lado de ella existe otra mujer que hace otro tipo de reflexiones que tiene otro discurso que se llama Eurídice en el libro que también es muy importante este personaje porque este personaje ilustra otra de las características de la narrativa es Eurídice por casualidad no es Eurídice por casualidad y al mismo tiempo refleja eso que en la narrativa se ha tratado de ver desde el punto de vista teórico como una narración la narración como un camino como un transcurrir como un traslado de los personajes en un proceso transformatorio Eurídice parte de una realidad de una mujer de origen muy católica regresada de un colegio de monja etcétera riguroso cumplidora de los preceptos y poco a poco a través de algunos trágicos acontecimientos o dramáticos acontecimientos ideológicos empieza a transformarse a cambiar y al final se va separando de esa Eurídice que era al principio y se convierte en otra persona ¿sabes que Fran Baiz Quevedo cuando nos enseñaba en un taller que yo hice de escritura para televisión los cambios de los personajes nos decía ningún personaje cambia porque otro viene y le dice mira tienes que cambiar cambia porque algo le pasó en la vida lo impresionó y es el cambio es así que pasa con Eurídice claro Eurídice al principio de la novela en 1998 tiene una actitud contra el proceso bolivariano contra el advenimiento posible de Chávez está dispuesta a votar contra Chávez y al final ella cambia y se asemeja más a su hermana Abril una por cierto antropóloga que tiene una visión distinta de la vida entonces ahí hay un contrapunto en las cartas de estas dos hermanas pero volviendo otra vez a la polifonía quería destacar que además de Charles Laclau y el concepto polifónico también tengo una deuda con un gran escritor de origen estadounidense Henry James el hermano de William James el gran filósofo pragmático norteamericano William James en su literatura en su novelística insiste en que es muy importante poder desdoblarse que el autor se desdoble en distintos narradores porque eso va a generar otro fenómeno que él menciona con otro nombre el perspectivismo una visión de perspectivas para mí este concepto es muy importante desde el punto de vista ideológico porque Henry James dice que la casa de la narración se parece a una casa a una construcción a una estructura arquitectónica con muchas ventanas todas con estructuras distintas con formas geométricas distintas y desde allí los personajes narradores miran la realidad y cuentan sobre la realidad por supuesto las características geométricas de esas ventanas dan visiones distintas la colocación de las ventanas en ángulos distintos dan visiones distintas es la perspectiva pero quería insistir y enfatizar es la ideología entonces este libro es un contrapunto ideológico sobre los sucesos ocurridos entre 1998 y 2003 con una característica adicional que hay un personaje que se remonta en su historia de vida a 1935 y empieza a contar la historia de Venezuela es un personaje muy popular de acuerdo con su visión popular cuenta la historia de Venezuela en esos años y genera un gran contrapunto ideológico entre la cuarta y quinta república todo eso lo vamos a detallar mucho más mañana en la presentación del libro pero ahora yo le voy a pedir a Luis que se desdoble en periodista y que le caigamos a preguntas a Vladimir Acosta que ha escrito un libro oye que a mí me ha llamado mucho la atención desde las entrañas del monstruo que nuestro productor Iván Padilla Bravo nos va a traer porque cuenta unas cosas ahí de Walt Whitman que a mí me han producido un gran dolor entre otras ya venimos con más se va a incorporar Vladimir Acosta y Luis Angulo y yo vamos a ser de periodistas aquí en la librería mediática ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!